Un día más pasó, luchando aquí estoy, como desde hace tiempo. Buscando la libertad, esclavo no quiero ser, libérame Señor. Si pudiste liberar al gran pueblo de Israel, de la horrible tradición que vivía un tiempo atrás. Hoy libérame a mí, esclavo no quiero ser, el tejado dominó a mi bebé corazón. Si en el aire caminaré, yo llegaste al caer, en tus brazos, nómame y ayúdame a entrar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Muy triste es mi condición, pues esclavo yo nací, del terrible pecado. Señor, más sé que me amas tú, por eso hoy aclamo a ti, libérame Señor. Si pudiste liberar al gran pueblo de Israel, de la horrible tradición que vivía un tiempo atrás. Hoy libérame a mí, esclavo no quiero ser, el tejado dominó a mi bebé corazón. Si en el aire caminaré, yo llegaste al caer, en tus brazos, nómame y ayúdame a entrar. Si pudiste liberar al gran pueblo de Israel, de la horrible tradición que vivía un tiempo atrás. Hoy libérame a mí, esclavo no quiero ser, el tejado dominó a mi bebé corazón. Si en el aire caminaré, yo llegaste al caer, en tus brazos, nómame y ayúdame a entrar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah ah, ah 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 Gracias.